Finalmente, el Partido Popular acepta que Rajoy hable de Barcelona. Lo hará en esa comparecencia del día 1 de agosto. Los populares han admitido las solicitudes de la oposición que no quería simplemente una explicación sobre la situación económica del país. La única petición que no ha sido probada ha sido la del PSOE. El PP ha vetado a los socialistas que incluían en su texto la necesidad de que Rajoy dimitiese en caso de que queden probadas las informaciones que han salido a la luz. Buenas noches y desde Galicia el presidente de la Junta que contesta a aquellos que piden que también comparezca, en este caso por los vínculos de los papeles de Bárcenas con el PP gallego. Feijó no piensa dar explicaciones. Me voy a sentir plenamente representado en la comparecencia que va a hacer el presidente del gobierno el día 1 de agosto en relación con los asuntos del financiamiento del partido. Con este abrazo entre José Antonio Griñán y su sucesora Susana Díaz se escenificaba esta tarde el traspaso de poderes en Andalucía. La actual consejera de Presidencia ha sido designada oficialmente candidata a la presidencia de la Junta. Un acto que Griñán ha aprovechado para enviar dos mensajes, se marcha por motivos personales y no es el caso de los ERE el que le obliga a decir adiós. Les puedo asegurar primero que no hay razones jurídicas para imputar al hoy presidente de la Junta de Andalucía. Creo que esta es la mejor decisión para votar la legislatura. La corrupción política y la crisis económica son dos de las caras más visibles de nuestro país en el extranjero. Ya lo sospechábamos, pero hoy nos lo han confirmado los representantes de la diáspora gallega en el exterior. Galicia vende, está claro. Al gallego se le ve como una persona emprendedora, una persona trabajadora. Creemos que poco a poco Galicia va a salir adelante por la esencia que tiene su gente. Ellos emigraron hace varias décadas y desde sus países de residencia ven como cada vez más españoles llegan en busca de un futuro mejor, sobre todo a Alemania. Aunque matizan, aquello no es la panacea. Para encontrar trabajo hace falta, formación e idiomas. Ellos por lo pronto no piensan en volver a Galicia. Siguen desaparecidos los tres alpinistas españoles a los que se les perdió la pista cuando descendían una cumbre en el Himalaya. Uno de ellos es gallego. El viguez Abel Alonso subía por primera vez un 8.000. Sus amigos y familiares confían en que estén juntos y que la mejora del tiempo permita avanzar al equipo de rescate. De momento el viento no da tripa. Es un chaval fuerte y con muchas ganas de vivir. Contamos que ellos están luchando por seguir vivos y volver con nosotros. Los alpinistas a veces somos capaces de escapar de situaciones con las que el resto no contaban con nosotros. Y que yo sinceramente espero que esta sea una de esas. Comparecerá Rajoy el 1 de agosto y lo hará según el texto presentado a petición propia y para informar de la situación política y social de España. Por eso la oposición insistía esta tarde en acudir a la Diputación Permanente del Congreso con sus peticiones. Las peticiones quieren que el presidente del gobierno comparezca para explicar el caso Bárcenas. El PP ha admitido finalmente las peticiones de CIU y PNV y la de Izquierda Plural y Grupo Mixto. Solicitudes que se acumulan a la que ha presentado el propio Rajoy para ese primer día de agosto. La única petición que ha quedado en el camino es la presentada por el PSOE. Los socialistas, además de reclamar aclaraciones sobre Bárcenas, pedían que Rajoy asumiese sus responsabilidades ante unas informaciones que según ellos debían provocar su dimisión. Los populares aseguran que quieren recuperar el diálogo en la Cámara, pero lo cierto es que la Diputación Permanente de esta tarde ha terminado en bronca. Soraya Rodríguez ha acabado abandonando la sesión tras discutir con la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, a la que ha acusado de sectaria. Nos parece que perfectamente pueden acumularse en la comparecencia que está ya prevista por el presidente del Gobierno la próxima semana. El grupo no puede votar a favor de la petición que ustedes han planteado. Y es una petición que parte desde un prejuicio que vendría a significar tanto como que nosotros votáramos a favor de la dimisión del presidente del Gobierno, cosa que no se le puede pedir al grupo que apoya al Gobierno. La necesidad de que el presidente del Gobierno comparezca en una sesión monográfica, en nuestro caso, para que nos diga cuándo y de qué forma, va a dirimir sus responsabilidades ante la sociedad española, que para nosotros no se pueden ya dirimir de otra forma que presentando su dimisión. El Partido Popular habría pagado con dinero negro los impuestos de varios miembros de la cúpula del partido. El diario El Mundo publica hoy que además de sobresueldos en negro, la formación llegó a un acuerdo con cascos y con arenas para pagarles el IRPF con dinero de la caja B. Y más datos del caso Bárcenas. Hoy se ha sabido que su mujer, Rosalía Iglesias, sacó 6.000 euros de una de sus cuentas el día en que su marido ingresó en prisión. Sobre la instrucción judicial de la Gürtel, hoy el Consejo del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo por tres votos a dos. Han resuelto que el juez Ruz siga como refuerzo en el Tudado de Instrucción número 5, el que lleva el caso. Con Galicia presente en esos papeles de Bárcenas y una vez conocida la comparecencia de Mariano Rajoy, las miradas se dirigen ahora al presidente de la Junta. Feijó no va a seguir su ejemplo. Los grupos de la oposición le exigen explicaciones sobre la financiación del PP gallego. El PSOE ha pedido su comparecencia, una petición que será debatida este viernes en el Parlamento. BNK y Agui han ido incluso más allá exigiendo su dimisión y la convocatoria de elecciones, pero Feijó no tiene intención de comparecer. Sobre las presuntas irregularidades en el PP gallego, se remite al desmentido de los aludidos y a las declaraciones que pueda hacer Rajoy el día 1 de agosto. Me voy a sentir plenamente representado en la comparecencia que va a hacer el presidente del gobierno el día 1 de agosto en relación con los asuntos del financiamiento del partido. Si adicionalmente los grupos del Parlamento gallego no se senten identificados con sus representantes del Congreso, evidente que eso es un problema interno. Pero en lo que se refiere a Galicia nos enterimos perfectamente representados por lo que diga el presidente del gobierno que es el máximo responsable en relación a este asunto. Agui que hoy se reunía en un simbólico rincón de Santiago para leer un comunicado con motivo del Día de Galicia, al que ellos llaman Día da Matria Galega. Bajo la antigua redacción del grupo NOS en la Rúa do Vilar, el partido de Beiras ha pedido el derecho de autodeterminación, pero sin dejar de intervenir en los asuntos de España y Europa. La unión formada por ANOVA y Esquerda Unida ha criticado la regresión experimentada en el ámbito de los derechos sociales y laborales y ha llamado al derrocamiento de una monarquía anacrónica y de un sistema bipartito entregado al capital. El discurso titulado Un paso adiante también incluía referencias a la situación derivada de las tramas de financiación ilegal y a ciertas amistades peligrosas. Las tramas de financiación ilegal del PP y las amistades peligrosas con los narcos que implican las actas escuras del presidente Núñez Feijó xera unha situación objetivamente insoportável para calquera persoa que acredite na democracia e na ética. Y entreganos razóns da bondo para defendermos a apertura dun novo proceso constituinte. Neste Día da Matria, a Alternativa Galega de Esquerda afirma o anseio de contribuir a fornecer ao povo galego su xeito político con poder civil da súa soberanía no sentido amplo sen rebaixas nin fendas residas pola troika. El que también cargó en su momento contra el gobierno galego fue el exgobernador del Banco de España al señalarlo como culpable de la desaparición de las cajas. Hoy Feijó le ha devuelto la pelota con duras críticas a la gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Cuestiona su rigor, habla de irresponsabilidad en su gestión y le achaca como herencia un sistema financiero desmantelado. Creo que a evolución do sistema financiero español fala por sí xo sobre o rigor e a profesionalidade do exgobernador do Banco de España. E o que acreditamos é que nin houve gobernador, nin houve responsable. E esta é a situación na que deixou o sistema financiero español como afectou a Galicia. Menos mal que cambiamos de gobernador do Banco de España. A venta de MCG podría concretarse en o mes de setiembre, pero de momento sobre a mesa siguen varias ofertas. O presidente de Nova Galicia, José María Castellano, sempre prefirió que fueran inversores extranjeros os que se hiciesen cargo da entidade. Así, o banco podría seguir de maneira independente e con sede na comunidade galega. Sin embargo, parece que o FROB e o Ministro de Economía prefieren un comprador nacional. O poder político catalán estaría presionando en Madrid para que sea a Caixa a que finalmente se haga con o NFG Banco. O Santander podría facerse a sú vez con o Cataluña Banco. En Ourense, un novo movimento plantea cambiar participaciones preferentes por vivendas vacías. O coordinador desta plataforma é un empresario inmobiliario que cree que desta maneira se solucionarían dos problemas a la vez. Por un lado, se reduciría a larga lista de vivendas vacías que acumulan as entidades bancarias e a Sareb, o Banco Malo. E, por outro, os afectados convertirían o seu dinero en un bien tangible. Já sea unha vivienda, en o caso dos preferentistas, con máis ahorros atrapados, ou unha plaza de garaje, en o caso dos que tuviesen menos dinero invertido. Desde a plataforma insisten en que, además, así se podrían evitar largos procesos judiciales. Hay miles de afectados por las preferentes e hay miles de inmuebles que están vacíos. A Sareb, con 197.000 propiedades, le sobran inmuebles e con esta operativa aligeraría su peso e, ao mesmo tempo, os afectados tendrían unha solución palpable a corto plazo. A causa contra Barcina, por o caso das dietas de Caja Navarra, ha quedado archivada. O Supremo considera que non se cumplen os requisitos necesarios para apreciar un delito de cohecho. El alto tribunal entiende que a participación de la presidenta Navarra en la llamada Comisión Permanente de la Caja e, portanto, o correspondente cobro de dietas, non tiene que ver con sú condición, sino con sú pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras de la propia Caja. Que esas dietas, además, non poden ser consideradas como donativos ou regalos e que os hechos non se poden interpretar como apropiación indebida ou hurto. Barcina, recordamos, reintegrou el importe de las dietas recibidas, algo que, según el Supremo, refleja su buena fe e a ausencia de culpabilidade en sú actuación. Nos vamos hasta Andalucía, onde esta tarde se ha escenificado o traspaso de poderes en a Junta. Simbólico abrazo entre el todavía presidente José Antonio Griñán, que ayer anunciaba que se marcha en septiembre, y su sucesora en el cargo, la consejera de Presidencia Susana Díaz, que hoy era declarada oficialmente candidata. Non se han celebrado elecciones primarias en el partido, puesto que ella ha sido la única aspirante que ha logrado reunir el número de avales necesarios. Griñán agradecía hoy el apoyo recibido en una última etapa que ha calificado de durísima, y Díaz no ha escatimado elogios hacia la figura de Griñán de quien ha destacado su honradez y su integridad. Siempre ha puesto por delante de sus propios intereses los intereses de Andalucía y los intereses de los hombres y mujeres de esta tierra. Siempre lo ha hecho. Pero sobre todo, admiro una cosa de Pepe Griñán, que después de 40 años en el servicio público, es un hombre íntegro, un hombre recto, honesto. Entrega el premio a un mes de decir adiós a la Junta. Unos minutos antes confirmaba una noticia que llega antes de lo esperado y que ha tenido que justificar. No hay razones jurídicas para imputar al hoy presidente de la Junta de Andalucía. Desvincula su decisión del caso de los ERE a un día de la esperada declaración ante la jueza Laya del exinterventor de la Junta. Alega motivos personales y la necesidad de abrir una nueva etapa en el gobierno andaluz en manos de Susana Díaz. Pero sí reconoce que sin él, ese nuevo gobierno confrontará con el PP libre de la carga de la sospecha de los ERE. Sin hablar de los estudiantes de regulación de empleo, sino de qué quieren de verdad para Andalucía. Por lo tanto, va a ser un gobierno mucho más eficaz en ese terreno. El PP pide elecciones, pero para Izquierda Unida el pacto de gobierno sigue en pie. Solo nos queda un cambio. El adelanto electoral. El acuerdo de gobierno estaba por encima de las personas que en un momento pudieran presidir la acción de gobierno. Ayer se lo comunicó a Rubalcaba en un almuerzo. El líder del PSOE le sugirió sin éxito que retrasara la fecha de su salida. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, no comparecerá en el Congreso tal y como pedía el PSOE. Los socialistas querían que diese explicaciones sobre su condición de militante del PP mientras será magistrado de la institución. Pero precisamente los votos de los populares han conseguido bloquear esa comparecencia remitiéndose a un artículo de la Carta Magna que establece que los miembros del Tribunal Constitucional no están sometidos al control del Parlamento. Les hablamos ahora de una última hora que nos llega desde las inmediaciones de Santiago, desde la parroquia de Angrois, un tren albia que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol. Habría tenido un accidente. Hay, parece ser, varias personas muertas. Algunos testigos hablan de cuatro vagones volcados sobre la vía férrea y de alguno incluso ardiendo. Un suceso que además se produce en la víspera de un acontecimiento muy señalado, el día de Galicia, el 25 de julio, día grande de nuestra comunidad que se celebra mañana. Recapitulamos, accidente de tren albia que hace la ruta entre Madrid y Ferrol ha tenido un siniestro a la altura de Angrois, muy cerca de Santiago de Compostela, habría varias personas muertas. Al final de este tiempo de información, si nos llegan más datos, se los iremos contando. Hablamos ahora de otra realidad, la de la inmigración, de cómo nos ven fuera, fuga de talentos, necesidad de salir de España para labrarse un futuro o elevada tasa de paro juvenil. Ese es el perfil de un país, el nuestro, que vuelve a mirar al exterior como tabla de salvación. Hoy en Santiago se reunía el Consejo de Comunidades Galegas con algunos de sus miembros. Hemos analizado cómo se ve desde fuera el porvenir de Galicia. Son los representantes de los gallegos en el exterior de esa inmigración que buscó en América Latina o en Europa un modo de vida. Ahora la historia se repite con una España en crisis. La situación de España desde afuera la verdad se ve bastante crítica. Lo que hay es una imagen, digamos, bastante fea en el sentido de que esa frase de que España ha vivido por encima de sus posibilidades está a la orden del día. La gente está muy consustanciada con la realidad. Por supuesto que hay familia de por medio que nos traen constantemente noticias y realmente sí, nos preocupaba. Esa crisis es la que lleva a que los españoles busquen fuera su futuro, aunque no son los gallegos los que más emigran. En cualquier caso, el perfil ha cambiado. Se acerca una nueva inmigración que es la de las TIC, la más preparada, que es totalmente diferente a la que recibió Uruguay en los años 50. Hay muchísima demanda. Entonces, unos pocos pueden conseguir algo, pero muchos de ellos no lo consiguen. Porque Alemania, dice, no es la panacea. La mayoría acaba en puestos poco cualificados, con mini-jobs y muchos sin seguro. Lo que se presumía ser una movilidad, con espíritu aventurero y emprendedor, pues lo que ha resultado es ser, debido a la situación del país, pues eso, un exilio económico. Pocos piensan en volver. Mejor, solo de vacaciones. Un sector extenuado, pero que todavía tiene posibilidades de seguir con vida. Esta es la no del todo negativa conclusión del informe sobre el naval que hoy ha presentado en Santiago el Foro Económico de Galicia. Una de las claves para conseguirlo, una mayor especialización. El sector naval empleaba hace 35 años a más de 15.000 personas. Hoy apenas alcanzan las 1.500. Aún así, hay margen para la esperanza. Galicia, por su ubicación geográfica, está emplazada en uno de los sitios estratégicos. Los datos presentados en este estudio suman una cadena de malas noticias. La competencia de Asia y países emergentes como Brasil o Turquía, con manos de obra más barata, han supuesto un mazazo para el sector, de representar a más del 30%. Europa solo alcanza el 5% del total de la producción mundial. Dentro de ella, España también ha caído y la comunidad más afectada, Galicia. El naval público, en concreto Navantia, o tiene una gestión mejor o no tiene ninguna posibilidad. El naval privado tiene que tener una gestión muy buena y, igual que la pública, una alta especialización. Un contexto al que se unen malas noticias como la devolución del tax list. Almonía para mí tiene, sin duda alguna, en su papel, toda la razón. Los políticos lo que tienen que hacer es no poner obstáculos, pero tampoco enfermar al tejido con ayudas. Ante este panorama, ¿cuál es la solución? Primero yo creo que la concienciación marítima de nuestro país. Más valor añadido, vía tecnología, vía innovación, vía productividad. Tenemos que competir en lo que somos capaces y no meternos en lo que ya hacen otros más barato. Mejor que los políticos reclaman la presencia de buenos gestores al frente de los puertos y de los astilleros para que el naval siga siendo una pieza estratégica de nuestra economía. La Unión Europea y Marruecos han firmado hoy un acuerdo que permitirá el regreso de la flota comunitaria a los caladeros del país africano cerrados hace dos años por problemas en la renovación del convenio. De esta medida se beneficiarán 16 barcos gallegos, de ellos cinco son arrastreros congeladores y otros 11 palangreros de fondo. Este nuevo régimen nos costará unos 40 millones de euros anuales, cuatro millones más que el anterior, diez de los cuales serán aportados por los pescadores a cambio de los correspondientes permisos. José Luis Souto trabajaba en la conservación de carreteras hasta que una lesión le provocó un desgaste en las vértebras, una dolencia difícilmente compatible con su profesión. Tras un año de baja, la seguridad social le dio el alta, pero él no se ve capacitado para ejercer su labor. La empresa le concedió unos días de vacaciones que tenía pendientes, pero eso ha terminado y la situación continúa igual. Lleva en lista de espera para ser operado desde diciembre. Solo pide ingresar cuanto antes en un quirófano. Yo no le pido que me den dinero ni ninguna paga, ni nada. Yo como estoy pendiente de una operación de la coluna, pues que me operen para ir a trabajar y nada más. Y si no, la empresa me va a echar del trabajo. Oye, porque están los medios aquí, é cando realmente lle dan una cita, se non veu fai cousa de unha semana o algo así y non o quixeron atender. O sea, se non estaba conforme, que denunciara, que quixera o que sea, pero que están recortando y que van a recortar máis. E son as ordes que teñen. Carmen Romero, la mujer viguesa desahuciada el pasado mes junto a sus dos hijos menores por los impagos de su ex marido, podría encontrar pronto un nuevo hogar. Así lo ha anunciado hoy la plataforma Stop Desahucios de Vigo. Después de que la mujer rechazase la vivienda ofrecida por el Consello en el barrio del Calvario, la plataforma ha iniciado las negociaciones para conseguir un alquiler social en el barrio de Navia. La que fuera a su casa ya ha sido subastada por el banco. A Carmen le queda ahora por saber a qué parte exacta de la deuda que asciende a 27.000 euros tendrá que hacer frente. Nos han comunicado que con la venta en la subasta se ha, de alguna manera, se ha zanjado parte de la deuda, pero no la totalidad. Entonces queremos saber qué deuda ha quedado después de lo que ha pagado más de los 110.000 euros de subasta y a quién se le va a reclamar y de qué manera porque creemos que no se puede ir ya contra Maricarmen y sus hijos que ya han pasado lo que tenían que pasar y más. Los tres alpinistas españoles a los que se perdió la pista en el Himalaya siguen desaparecidos. El vigués, Abel Alonso, el vallisoletano Álvaro Paredes y el catalán y un catalán son los desaparecidos. Tras alcanzar el domingo la cumbre del G1, descendían cuando perdieron el contacto con el resto del grupo a unos 7.400 metros. Ahí se cortó toda comunicación. Para Abel Alonso era su primer 8.000. El avance del dispositivo de búsqueda depende del factor meteorológico y el viento lo está poniendo muy difícil. A la espera de noticias, amigos y familiares se muestran esperanzados. Son conscientes de que los tres habrán pasado noches muy duras sobre todo porque no se han podido guarecer en ningún campamento. Dicen que lo importante es que permanezcan juntos y que pronto pueda entrar en escena un helicóptero. Esta expedición coordinada desde España por la empresa Aragón Aventura es una expedición sin guía en la que los montañeros se organizan por su cuenta. Llevan desde el pasado 20 de junio en tierras pakistanís. El Gasserbrum 1 es el undécimo pico más alto de la Tierra. Hemos tenido contacto con gente que está en el campo base del K2 esta mañana y el tiempo ha mejorado. Eso significa que cabe posibilidades de que aguanten tres o cuatro días por encima de los 7.200 7.300 metros que será donde se encuentren. Lo importante es que lleguen a campo 3. Y si están juntos habrán hecho una cueva en la nieve para protegerse de lo más duro que es el viento. Es un chaval fuerte y con muchas ganas de vivir. Contamos que están luchando por seguir vivos y volver con nosotros. Hay rutas a lo mejor de escape hay que intentar pensar que bueno que lo están intentando y que a lo mejor quizás hayan escapado perdiendo altitud por otro lado. Y como te cuento pues a mí la experiencia me ha demostrado que a veces la montaña te sorprende. Nos vamos al lugar de los hechos esa última hora que les contábamos hace unos minutos el accidente que ha sufrido un tren muy cerca de Santiago en el lugar del siniestro está nuestra compañera Marta Carballo que creo que ya nos escucha. Marta cuéntanos que sabes de todo. Bueno pues la verdad es que en estos momentos hay bastante confusión hace mucho que ocurrió este accidente hay cuatro muertos al menos pero se teme que pude haber muchos más hemos visto ya llegar algunas personalidades aquí hasta la zona del suceso hay un cordón policial de aproximadamente medio kilómetro porque hay un gran número de ambulancias de policía de bomberos está prácticamente en la zona intransitable hemos visto también pasar a numerosos heridos que habían podido salir por su propio pie ellos nos relatan escenas bastante estremecedoras nos dicen que lo que notaron es que el tren entraba a mucha velocidad por una curva había cogido la curva con mucha velocidad y que en ese momento un vagón descarriló nos cuentan de gente que saltó por los aires y que afortunadamente uno de los más afectados es especialmente un vagón que sería uno de los vagones de cola el tren venía de Madrid iba con destino a Ferrol y hemos visto llegar ya también a los que podrían ser algunos de los familiares de los heridos que venían buscando información pero de momento como decimos hay bastante confusión aquí en Santiago Muchas gracias Marta por esa última hora desde el lugar de Angrois cerquita de Santiago de Compostela donde decimos esta noche descarrilaba un tren de la línea Alvia que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol hay al menos cuatro muertes confirmadas en cualquier caso después de las historias del tiempo de Xavier Fonseca arranca VIAV y en ese programa tendrán todos los datos toda la información que vaya surgiendo sobre este siniestro que lamentablemente se produce en la víspera del día grande de Galicia día grande en el que mañana nosotros volveremos con todas las noticias de la jornada será como siempre a partir de las 9 hasta mañana de la jornada la jornada de la jornada Gracias.